de youtube hoy les voy a presentar la casa de laguna blue que tengo yo con mi amiga y ya nos vamos esperen esperen que tenemos todo esto acabo de desordenar nuestro sitio de nuevo aquí está la casita vamos a llevarla es un poco chica es un poco chica no cabe laguna blue así que que importa no teníamos marcas acá tenemos todo acá es nuestra casa vamos a ir mostrando la cosa para hoy acá laguna blue tiene una cama un paquete de regalo y que trae la carpeta de katy noire y katy noire trae acá una libreta que yo la hice como ven de los animales y tenemos ahora el bolsito de katy noire de la casa una cola blanca de esperemos de la casa voy a hacer todo donde corresponde tiene un caquecito de navidad de navidad de navidad acá tenemos una cuna de fujuro que no teníamos más Acá tiene una cosa Y estos dos Acá tenemos una mesita Que trae Unos Esperen Unos collares Trae Un manito Una flor Una florcita Una florcita Y una Carenada No deja el parado y no va a copiar Tu un pa' bajo No deja el parado pa' bajo No, no lo oyes No, no lo oyes No, no lo oyes No, no te lo oyes Mejor vamos a ir Mejor vamos a ir Acá tiene el cordón De Katimu Acá tengo Una caldita Una caldita Un chalequito Una caldita Y una caldita Va a ir No le iban a ir Cucoo Y también trae un caquito acá tenemos un calendario de los menis acá tienen otros toballos acá tengo la laguna se le salió el balón mi hermana le sacó el balón el otro está con la sonda voy a hacerle la cama esta es a donde duermen acá tiene su calendario a guardar su regalo en su camita y su este aquí al lado la cuna de los bebés es así de todo este video espero que les haya gustado adios y suscríbanse por favorcito y pasen por nuestro canal adios adios de nuevo adios 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 adios